Nos dan estas cuentas y nos piden el balance de situación ordenado por más amplio patrimonial utilizando la denominación de las cuentas según el plan de generación de contabilidad y analiza la solvencia corto plazo. Eso después. Primero lo vamos a ordenar. Tenemos el activo, el neto y el pasivo. El activo se organiza según lo pronto que podemos conseguir dinero y por un lado está el no corriente, así que no lo podemos convertir en dinero rápidamente. Y el activo corriente. Luego el activo no corriente, por un lado está el inmovilizado material y en este tenemos inmaterial, que son por ejemplo programas de ordenador, conocimiento y el corriente, que tiene por un lado la existencia, ¿no? ¿Qué más? Realizable, que lo podemos convertir en dinero cuando nos paguen los clientes y eso y disponible, que es el dinero que tenemos en la caja y en el banco, básicamente. Y luego el pasivo, ¿cómo lo dividimos? Que no corriente y no corriente. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, no corriente. No corriente va más de un año y corriente a menos de un año. Entonces, vamos ahí una por una. Aplicaciones informáticas es algo que tenemos, un activo. Y es movilizado material. No, es inmaterial porque no lo podemos tocar. Entonces, aplicaciones informáticas. Tenemos 1.200. Capital es neto. Dinero que nos han dejado para montar la empresa. Por esto, un poquito más a la derecha. 10.000. Y esto también. 1.200. Luego tenemos deudas a largo plazo con entidades de crédito. Eso es pasivo, no corriente porque es a más de un año. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. 3.900 euros. Las debemos. Caja 100. Eso es disponible. Caja 100. Clientes 1.900. Eso es realizable. Nos van a pagar supuestamente. 1.900. Propiedad industrial. Eso son. No sé si es material o inmaterial. Yo creo que va a ser material. Propiedad industrial. Eso lo tendría que mirar. A veces que son patentes y cosas así. Las patentes y eso son inmaterial. De inmovilizado material estaría aquí. Se pone aquí, aunque es un elemento del pasivo. Se pone en el activo, mirorándolo. O sea, haciendo que su valor sea menor. Y aquí lo ponen entre paréntesis para indicar signo negativo. ¿Vale? Reservo es voluntario y es neto. 4.800. Proveedores, 900. Dinero que le debo a los proveedores es corriente. 900. Banco, 100. Disponible. Robar no, no van a robar mucho. Material de oficina, 200. Eso es inmovilizado material. Material de oficina, 200. Mobiliario, 6.500. Ya se me ha comido esto. Mobiliario, 6.500. Y aquí iba, inmovilizado. Inmovilizado. Aplicaciones informáticas. Que era 1.200. Mobiliario. Acredores, efectos comerciales a pagar. No, no. Es corriente. ¿Pasa corriente a los acreedores? Sí, es corriente. Los efectos comerciales son a menos de un año. Cheque, pagaré y esas cosas. 400. Amortización acumulada en el inmovilizado intangible. Iría aquí, en aplicaciones informáticas. Son 1.000. Restando. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. Sería corriente. Deudas a corto plazo con entidades de crédito. 1.400. ¿1.400? ¿1.400? Mercadería, 600. Estaría en existencia. Y equipo para procesos de información. 4.300. Vestero inmovilizado material. 4.300. O nada. ¿Los equipos materiales están? Sí. Voy a sumar a ver si me dan lo mismo los dos. A ver. 9.300. Menos 1.800 porque es amortización. Más 200. Más 6.500. Más 4.300. Más 1.200. Menos 1.000. Más 600. Más 1.900. Más 100. Más 100. Eso me da 21.400. El activo. Pero con el neto más el pasivo me tiene que dar lo mismo. 10.000. Más 4.800. Más 3.900. Más 900. Más 400. Más 1.400. Efectivamente. 21.400. Es una forma de comprobar que lo hemos hecho bien. ¿Vale? ERA me pide que calcule la solvencia a corto plazo de la empresa. Utilizando el ratio activo-corriente-pasivo-corriente. ¿Eso cómo se llama? Activo-corriente-partido-pasivo-corriente. Solvencia a corto plazo de la empresa. Lo puedo borrar. Activo-corriente. Partido-pasivo-corriente. ¿Cómo se llama eso? El ratio de tesorería o ACI-test. ACI-test. Vamos a hacer el ACI-test. El activo-corriente-cuál sería. Esto no. Todo esto. Todo esto, ¿no? 1.900, 2.500, 2.700. Vale. Y el pasivo-corriente sería esto. 2.700. Da 1. ¿Son buenos, malos, regularos? Pues tengo dinero para pagar. Dice que tiene que estar. No, pero se enfrenta a los pagos a corto plazo. Entonces estamos calculando el ratio de liquidez. O solvencia a corto plazo. Sí, señor. Y tiene que estar entre 1,5 y 2. Un poco pequeña. ¿Vale? Tengo que tener un poquito más de dinero para pagar lo que me van a cobrar. Porque si no es que me voy a quedar sin dinero en caja ni nada. Ni en el banco. Y eso está feo. No gusta. No good. Tengo que tener un poquito más. Tengo que tener un poquito más de dinero para pagar lo que me van a cobrar.